Nunca dudes de mi amor Te daré mi corazón Para que mires que nunca te daré traición No, no te trato de engañar Solo te quiero amar Y que esta historia sea realidad Dame la oportunidad De demostrarte que te quiero Déjame decirte que Seré el hombre más sincero No te miento jamás Contigo hasta el final Con tu amor cerca de mi Yo voy a estar No te miento jamás Contigo hasta el final Con tu amor cerca de mi Yo voy a estar D.E.M.G Y Johner Music Y deleitando corazones Río Cajambre Tú eres una persona desconfiable No crees en el amor ni en el querer Pero yo te quiero hacer saber Que de ti me enamoré Y que tú eres lo más hermoso Que mis ojos han podido ver El amor es como un laberinto Que te puedes confundir Pero tú estando a mi lado Nunca te haré sufrir Yo estando junto a ti Seré el hombre más feliz Al parecer en el pasado te engañaron Pero yo estoy aquí para remediar todo ese daño Baby Yo estoy aquí para remediar todo ese daño Hey Johner Music No, no te trato de engañar Solo te quiero amar Y que esta historia sea realidad Dame la oportunidad De demostrarte que te quiero Déjame decirte que Seré el hombre más sincero No te miento jamás Contigo hasta el final Con tu amor cerca de mi Yo voy a estar No te miento jamás Contigo hasta el final Con tu amor cerca de mi Yo voy a estar Ay dime cómo hacer Para hacerte creer Que no te miento Solo confía en mí Te demostraré el cien por ciento De lo que por ti siento Ay dime cómo hacer Para hacerte creer Que no te miento Te lo ruego no me dejes por favor Te estoy siendo sincero Por favor, por favor Ay dime cómo hacer Para hacerte creer Que no te miento Sabes que te amo Pero desconfía Y me estás haciendo un daño Ay dime cómo hacer Para hacerte creer Que no te miento Sinceramente que no te miento Perdóname Es lo que más quiero Ay dime cómo hacer Para hacerte creer Que no te miento Ay dime cómo hacer Para hacerte creer Que no te miento Que no te miento